Aquí en la Garibaldia, a ver si es cierto, eh Por supuesto, compadre, ahorita lo vamos a comprobar El año pasado también, el año pasado también, ya recordamos Muchísimas gracias por venir a Durango Fest A ver si es cierto, eh, ese grito de las solteras Ah, caray, si tenemos muchas, eh Son bastantes, compadre Pero también queremos ver en esta bonita tarda, a ver si llegaron también Ese grito de las mujeres casadas Muchas gracias a todos los caballeros que trajeron a su dama al baile Muchísimas gracias, a ver, ese grito de las divorciadas También, ay, compadre Saludos, saludos Y esto que nunca faltan los eventos de los Durango Fest, compadre ¿Qué es? A ver, ese pinche ruido de las tóxicas Todas, ¿eh? Hasta peritan, compadre ¿Quién las ve? ¿Quién las ve? Seguimos adelante con más Esta canción se la saben, queremos que nos oyen a cantarla, eh Para todas, para todas las divinas de esta tarde Eres divina Personas como tú que dan muy pocas ya Lo supe desde que yo te conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente, amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, divina, amor, amor, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando en tus brazos que yo me orgullo Eres divina, divina, amor, amor, divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Dice todo, dice Que suerte tuve Que suerte tuve A ver, voy de mí Que suerte tuve A ver, voy de mí A ver, voy de mí Camino, camino, en mí, en mí, camino Me dio hasta la impresión de que vi tus sueños Bastantes otras veces que yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Ahora sí Ese grito de las mujeres Cantando juntitos, dice Vamos, dice Que suerte tuve Que suerte tuve A ver, voy de mí Que suerte tuve A ver, voy de mí Camino, camino, en mí, camino Me dio hasta la impresión de que vi tus sueños Bastantes otras veces que yo te vi Dios quiera que esto no se acabe en única Que juntos continuemos siempre así Eres divina, divina Por el amor 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 Como un payaso, loco, loco, me reía, fue solo un sueño de respetarte de mí. Tú te soñabas en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el café. Como un payaso, loco, loco, me reía, fue solo un sueño de respetarte de mí. Tú te soñabas en tus brazos, vida mía, con el perfume de la rosa y el café. Con el perfume de la rosa y el café. Continuamos, muchas gracias por los aplausos, seguimos adelante y hasta cuando dice, más o menos así. Un saludo hasta Colombia y Venezuela. Un saludo hasta Colombia y Venezuela. Y nos vamos hasta Canaplán de las Manzanas, Peñón Blanco, Santa María del Oro. Yo sabía, saludita compadre. Y arriba los gano, paisanos. Un saludo hasta Colombia y Venezuela. Un saludo hasta Colombia y Venezuela. Este saludo hasta Colombia. De Nueva Italia, a Pazzincan, La Piedad, Morelia, hasta Huetamo, Sintanguaro, Ciudad Hidalgo Y arriba esa raza de guerrero compadre ¿Dónde están esos cochos? Y arriba nuestros paisanos de Durango, Igana Arriba las mujeres que mandan en su casa A ver compadre, vamos a ver ¿Dónde están esos hombres que mandan en su casa chingados? Claro que sí, muchas gracias Se llama Cuando Regreses Vamos Saludita Dejaste de mí De momentos tan hermosos, tan presentes Cuidado Que bien grabada tiene mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Adentir A la ignorancia Vuelvo a sentir A la ignorancia Vuelvo a sentir A la снова Vuelvo a sentir An第1 Que bien grabada tiene mi mente Y ahora, como cuando Regreses ¡Vuelvo a sentir! Perdona A este vacío, que no me detenía ni nada Como cada año, les agradecemos por muchos, muchos años de su apoyo A la música de Patrullo 81 Y por supuesto, al género tranguense Muchísimas gracias Queremos escucharnos fuerte, que se escuche bien fuerte Cuando regrese, dice, juntitos, vamos Ese lo dice Cuando regrese Fuerte, vamos Más fuerte Oye, yo Esperaré solo el día Que gritaré, que eres mía A esta soledad, a este vacío Que no me detenía ni nada A esta soledad, a este vacío, que no me detenía ni nada 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 Ahí está, compadre A ver, mi gente de Guerrero Y por supuesto, compadre esa raza de Jalisco Salve con Mario Continuamos con más música Esta composición del Mero Mero Que en paz descanse Vamos a continuar Se llama Tu Mirada Y tiene tu mirada Que no puedo explicar Porque miro en tus ojos Tristeza y pobreza Si te hablo de amistad Si te hablo de amistad Alcanza ya no importa De tu corazón bueno Has guardado Un poquito de tu amor Y que tiene tu mirada Mamacita Y arriba las mujeres Chingao Hola, baile Síguenos, síguenos Hasta parece que andamos en el terreno La voy El chorito Mi amiga querida Consigue sin quedarme Porque finges en ojos Si te hablo de amistad Alcanza ya no importa De tu corazón bueno Has guardado Para mí Un poquito De tu amor Buscada para todos ustedes Y con mucho cariño Seguimos adelante Con más música Sin antes mandar un saludo Bien especial Hasta Guatemala Nicaragua Y es chiquitita Y un saludo A toda mi gente De Canatlán De Las Manzanas Nasas Y arriba Jalisco Cuando más tranquila Tía Y es Eres eso Y yo hermoso Oye Los ruegos El que deberás te amar Pa' que sepas que te quiero Te daré una vuelta Pero no hay otro hombre Que te quiera Más que yo Me acerco a tus puertas Hasta los pies de tu cama Yo hermoso Muy humana Y yo te dándote a ver Más que sepas que te quiero Te daré una nueva cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera Más que yo Y aprieta, aprieta la compa Y hasta Veracruz Oaxaca Chiapas Me acerco a los puertas Hasta los pies de tu cama Más que sepas que te quiero Te daré una nueva cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera Más que yo Y por supuesto compadre Para que sigan bailando Los temas rancheritos Viejitos pero muy bonitos Se llama Hay un lirio chiquitito y suena Más o menos así compadre Hay un lirio que el tiempo lo consume Y hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio, venga de tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio, venga de tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio, venga de tu perfume Hace un año recuerdas, ángel mío, que yo fui tu primer adorador Hace un año recuerdas, ángel mío, que yo fui tu primer adorador Ayudaría mi sangre de rodillas, porque fueras y más divina flor Ayudaría mi sangre de rodillas, porque fueras y más divina flor Soy un triste errante peregrino, solo la luna me da su resplandor Soy un triste errante peregrino, solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna que alumbra mi camino, y yo seré el peregrino de tu amor Tú eres la luna que alumbra mi camino, y yo seré el peregrino de tu amor Compadre, vamos a complacer a esa raza de Guanajuato Ya le voy un saludo para la raza de San Lorenzo, chingao Vamos a complacer a mi compa Joel Hasta el meristito, arriba Guanajuato Paisano, esta canción le gusta, le gusta mucho, va a decir Rosalía Le gusta mucho esta canción Compadre, se llama Se llama La Piedra Chiquitita Hermosa, y esto dice Báilele, báilele Báilele A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se acuerde de mí Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en el pensamiento Te me estás acariciando Y tú también cada querer Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis sabores que yo soy quien antes fue Y acuérdate nomás chiquitita Y arriba Zacatecas primo Hasta Fresnillo Y las agundas del refugio Y esa raza de querés compadre Soy piedra que por el tiempo Te has de tropezar conmigo nunca verás Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Tú tan ingrado a querer Que ni te acuerdas de mí Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis sabores que yo soy quien antes fue Eso, estamos bailando, estamos disfrutando A ver si es cierto el ambiente como anda No puedo negarlo mi amor Estoy sedoso Al mirarte yo con él Me puse curioso No quiero volverte a mirar Con él del brazo Si me llegan a traicionar Es duro Los llamados Un saludo muy especial A toda mi gente de Querétaro Hidalgo O a Cata Veracruz Ahora que sabes muy bien Que estoy celoso No sé si tienes que dejarlo de ver Por los resfondos de mis actos No puedo negarlo mi amor Que estoy celoso Que estoy celoso Al mirarte yo con él Me puse curioso No quiero volverte a mirar Con él del brazo Si me llegan a traicionar Es duro Los llamados Ahí estamos Seguimos adelante Muchísimas gracias Un vez más Continuamos También un saludote para Montesio Durango Que ya viene Y también por supuesto Alacranes Musical A todos los Rubina Un saludote bien especial Y a Laco Y la familia de Atardecer compadre Seguimos adelante con más música A mi me dijeron que saben zapatearle Ahora si vamos a hacer polvadera Ahora si Échale compadre Dice y arriba sin agua Sí señor Échale compadre Zapatele ¡Vamos! 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 Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo No voy a ser el negro, soy negro pero con suerte Por lo que si me saltan un gallo no me dejo bajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por los que borras yo vengo Me diga la tambora, es lo que me permite Por lo que si me operan y doy, 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 doy No te vean mi gole, ay, ay, ay Señoras y señores, muchísimas gracias, no les decimos adiós Sino hasta pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros El tiempo es corto, nosotros nos hubiéramos quedado Toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada Muchísimos éxitos, muchas gracias Tenemos que darle su tiempo también a las demás educaciones Muchísimas gracias Si ustedes gritan otra cuando acabe esta Nos aventamos otra, eh Así que queremos que se escuche fuerte otra Cuando termine esta todos gritamos otra, eh Abusaos, échale con bares Ahora, otra, 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 otra Diputada de Hig copyingéricas hay muchas gracias ¡Compadre! ¡Claro que esto va a ser un placer! Muchísimas gracias por ese cariño de estar atrás, compadre. Así es, compadre. Se nos había olvidado, pero la vamos a cantar juntos porque ustedes se la saben. Se llama, ¿Cómo pude enamorarme de ti? Los queremos cantando a todos. Sé que se escuche bien fuerte. ¡Vamos! Es la última. ¡Fuerte! ¡Vamos! Vengo a terminar contigo, te platico de mi crema. No quiero ser más tu burla, ni yo menos tu condena. Y a tarde te darás cuenta, que no arde de nuestro amor. Y vas a querer reivindiarlo, solo con pedirle robo. Esta parte no la sabemos todos los que están bailando. Queremos escucharlos, este lado derecho, el lado izquierdo. Todos los que se escuchen juntitos, ¿eh? ¡Dice, vámonos! ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú no me sufrí, ¿Quién merece que estás a la pared? ¡Vamos! ¡Saluditos! ¡Échame, compadre! ¡Cantando, eh! ¡Fuerte, dice! ¡Fuerte, vamos! Vengo a terminar contigo, te platico de mi crema. Yo quiero ser más tu burla, y mucho menos tu condena. Y a tarde te darás cuenta, lo rique de nuestro amor. Y vas a querer reivindiarlo, tan solo con pedirle robo. Compadre, qué bonito se escuchó, aquí, en la ciudad de los vientos, compadre. ¡Ese grito, chicado! ¡Qué bonito se escuchó la primera vez, pero queremos que esta, esta última vez se escuche más fuerte. Yo sé que se la sabe, no tengan pena. Y eso dice, más o menos así, compadre. ¡Échale, échale! ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato. Muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga, Patrulla 81. Muchísimas gracias. Amigos, ¿qué les parece el aplauso muy merecido? No sin antes, reafirmar con mi compa pollito, que con esa canción, ¿cómo pude enamorarme de ti? Fue el aire fuerte que le dio José Luis Terrazas, y José Ángel Medina, a Patrulla, Patrulla 81. Gracias, me permiso. Vamos a aplaudirles una vez más para que llegue hasta el cielo el aplauso, para que lo escuche José Ángel Medina, el director de Mis Amigos de Hoy, Mañana y Siempre. Patrulla, Patrulla 81. Gracias, gracias por mis aplausos, gracias por compartir con nosotros, denos oportunidad de cinco minutitos, un pequeño intermedio, por ahí le entregamos...